¡Suscríbete al canal! Voy a llevar productos, cafés, ya se nos agotó, es un producto que se vende muchísimo, que me está ayudando con mi pérdida de peso, a mí también. No me lo tomo todos los días porque como empecé a tomármelo todos los días, hagan de cuenta que ya no se me antoja porque me ayuda como con los antojos, con el hambre y así. Entonces, la verdad, últimamente no se me antoja tanto el café, entonces empecé a tomarme más el té y lo que noté que con el té me ayuda mucho a deshincharme. Y me ha ayudado a no absorber tanto el azúcar porque el té te ayuda mucho a no absorber el azúcar que comes. No sé si me escuché, ocupo de agarrar mi micrófono. Pero bueno, vinimos a agarrar un Starbucks, voy a ir a los colectivos y a la boutique, hoy no voy. Y algo tengo que hacer muy importante que se me está olvidando y voy a llegar a mi casa a hacer órdenes. Pero puse una alarma cada hora para publicarles lo que estoy haciendo. ¿Vanilla? Y es una compuna de azúcar. Y me da una compuna de azúcar. ¿Vanilla? Ahí me da una compuna de azúcar. ¿Vanilla? 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 Easy on the caramel. I like caramel, pero no quiero que me da una carna pero no quiero que es como el agua. Ok. Y, al vio. Ok. A ver, yo, dices, $6.24. ¿Sabes qué? Déjame obtener tu panada de hueso o pecan de hueso, desculpe. ¿Quieres el huevo? Sí, por favor. Ok. Gracias. A ver, todo es 10-16, gracias. ¡Güeyas! ¡Blebonas! Yo hablando de los productos para bajar de peso y... La hipocresía. No, pero ayer comí horrible. Ayer comí... Ya me acordé que hice ayer. Fui al Peter Pepper Pizza, me invitó mi amiga. Y yo estaba como... Porque había comido chilaquiles, compré chilaquiles para comer con mi amiga. Fuimos a la boutique, no quise ir sola. Y luego una muchacha me dijo, una amiga... An old friend was like... Do you have your kids? Let's go to Peter Pepper Pizza. Y yo estaba como... So agarré el buffet, agarré una pizza, pero no me comí una, pero... Hoy me pesé y pesó menos, pero... Me ayudó mucho el té. El té, té, té. Bueno, las dejo. Vamos de colectivo. Se me olvidó grabar, pero... Llegué aquí nomás a poner cafés. Miren, ahí sí, miran los cafés que puse. Y me fui. Y me cambié porque traía un short de puta. Y me cambié. Mmm... Voy. Andamos bien. Andamos bien. ¿Te diste cuidándote? ¿Eh? Te diste cuidándote. ¿Eh? Te diste cuidándote. Eres muy chiquita. ¿Se te hace que me hago más delgada? Me estás cayendo bien. No, eso me gusta. ¿Sigues en el ejercicio? Sí, apenas empecé. Sí, 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 sí. Y dice que me ayudaron mucho. Sí. Ah, necesito hacer eso. Como ponerme... Ya nos vamos pa' la casación. Pero, I have a mess. Sorry. Pero voy a... Todo eso estaba lleno de café. Ahorita voy a empaquetar. Y ya son las 3 de la tarde. Bye. Sander. ¿Las 2 de la tarde? No. ¿Las 2 de la tarde? No, no, no. No, 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 no. Así está. No, 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 no. ¿Deja? ¿No? No, no, no. No, no. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ada, está ya! ¡Tengo que ver! ¡Uy! ¡La mierda! ¡Otra vez! ¡Mira la bosa! ¡Mira la bosa! ¡Eso! ¡Ya! ¡Imediatamente! ¡Lo metí! Y yo también he comido, pero tengo ten Tengo Pinsitas, híralo ¿Qué le importa? ¡Hombre! ¡Ya, Sandría, quídate de qué! ¿Qué es esto? Quizás es porque se preocupa por David ¿También te la quieres comer? Sí ¡Ya quídate aquí la chingada! ¡Ve la bota las manos! Tienes chile en las manos ¿Tú qué eras? Mexicano ¿Por qué? Nada más Porque como chile ¿Qué estás comiendo ahí? ¿Langosta? No ¿Se llama langosta? Creo en español Mira Ahí está el agua mexicano ¿Está rico? ¿Está rico? Aunque no lo muestran El papá todavía Támale el agua ¿Sí te gustó? No te lo pasé No, no, no Le echas chile Para que no te enchiles tanto Después de aquí Fui con mis friends A ver cómo les quedaba un video Ahí las made influencers Y pues se hizo noche Y a mimir ¿Qué es lo que les quedó?